El cumplimiento de las metas está prácticamente concluido en materia de juventud. Dos compromisos presidenciales, los mismos que han sido sustanciados. Hay un programa nacional de juventudes, el cual está prácticamente concluido en un 99% y estaremos dando esta información en la siguiente sesión del Consejo del Pro Juventud en las próximas sesiones para que esto pueda ser de información pública. Si nos puede comentar acerca de esta firma de acuerdos, de convenios, si nos puede ampliar un poco la información. Sí, claro que sí. Sumaremos esfuerzos coordinados, permanentes, entre el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de la Juventud y el Gobierno General del Estado de Guerrero para que podamos alcanzar las altas aspiraciones de los jóvenes con las diferentes categorías y los diferentes programas que tiene el propio Instituto Mexicano de la Juventud. Particularmente, hoy venimos a compartirles una categoría que hemos compartido en esta conversación que hemos tenido con jóvenes, los diferentes puntos en los cuales tendremos particularmente en esta categoría. ¿Algunos objetivos que tengan en estos? Sin lugar a dudas, promover una cultura de la paz. ¿Cuántos jóvenes participan o cuántos esperan que participen? Guerrero, ¿y a poco continúan habiendo personas, jóvenes en la delincuencia organizada? ¿Hay jóvenes que son detenidos o presuntos responsables de actos violentos? ¿Qué se va a hacer en Guerrero o qué está fallando en los programas? Yo creo que hay que darle alternativas a los jóvenes. Una particularmente es la que les acabamos de compartir en esta categoría del Instituto Mexicano de la Juventud, donde estamos promoviendo una cultura de la paz, por eso es tan importante que tengamos una representación regional aquí, específicamente en Guerrero, donde participaremos a través de la música y de las artes con jóvenes de este estado. ¿Cómo promocionar esta cultura de la paz cuando no hay interés, cuando los mismos jóvenes se involucran, cuando prefieren estar metidos en la delincuencia organizada que estar trabajando, que estar en estos proyectos? ¿Cómo hacerle? ¿Ustedes cómo le van a hacer aquí en Acapulco? Hay que buscar los vínculos de comunicación y de entendimiento con la población joven de nuestro país para hacer cada vez más atractiva su participación en este tipo de dinámicas, sin lugar a dudas. A nivel nacional, ¿qué lugar ocupa el estado de Guerrero? Ya sea jóvenes, niños, jóvenes que están catalogados, de alguna manera, infectados en la violencia. ¿Algún diagnóstico que estén manejando ustedes a nivel nacional sobre esta situación? ¿Qué lugar ocupa el estado de Guerrero en nuestro colegio? ¿Algún tipo de diagnóstico? La problemática de jóvenes no está geográficamente concentrada en algún espacio de nuestro país, sino que es un gran reto en el cual de forma multidimensional debemos de atenderlo y en el cual estamos convocados los tres órdenes de gobierno, tanto el federal, el estatal y el municipal. ¿Hay que luchar en contra de la desigualdad? Eso les diría yo. Hay que luchar en contra de la desigualdad y hay que darle más y mejores oportunidades a los jóvenes, desarrollo económico, acceso a salud y otras alternativas para que ellos se puedan desarrollar, tener otro tipo de habilidades y podamos ir combatiendo la desigualdad. Muchas gracias. Yo les agradezco a todos. ¿Cuántos proyectos van a ser para algunas colonias en específico, algún sector en específico? Para el sector joven está abierto a la población. ¿Pero puntos donde haya más índices de delincuencia o son en general? Esto nos ayuda mucho la conversación con ustedes para que ustedes lo puedan promover y pueda llegar a jóvenes de todos los rincones, quienes estén interesados, de 12 a 29 años de edad, que es nuestra población objetivo para que puedan participar. Sería muy interesante que esas colonias que usted menciona puedan llegar a este tipo de alternativas. Gracias.